Ahora me provocó comer frío. Y una ventaja acá en el Perú es que todo te lo venden listo. Ahora te voy a mostrar. Te vas al mercado y ya las caseras lo tienen listo, sancochado, pero solamente tú lo aderezas a tu gusto. Le voy a echar su leche, su quesito. ¡Uy! Una delicia. Años que no como trigo. Se le echa queso fresco para que le dé sabor y la leche para que no sea tan espeso. Y ahora el perejil y un poquitito de culantro. Lo picas chiquitito, lo mezclas y ya está. Una delicia. Ya está lavado, picado. Ahora lo voy a mezclar para comer este delicioso plato de trigo, muy nutritivo. ¡Listo! Mira, acá vas a ver el trigo cocido. Acá está el queso ya cocido y de adorno le pongo queso fresco, crudo. ¡Uy! ¡Cuántos recuerdos! Mi madre hacía este plato. ¡Cuántos recuerdos! Bueno, nuestro querido y adorado trigo, riquísimo para los vegetarianos. ¡Uy! Si tiene frío, es como un platito de sopa, pero muy espeso. Espero que te guste, que lo compartas, manito para arriba. Como siempre, me despido de ti con un... ¡Au! ¡Fí 12! ¡Chis! A ver, Solcito, a ver, prueba, ¿qué te parece? ¡Mmm! ¡Rico! ¿Primera vez que comes trigo? ¡Mmm! ¡No! ¿Antes te ha hecho tu mamá trigo? ¿Sí? ¿Y te gusta mucho? A ver, otro, otro. ¡Uy! Con arrocito, qué rico. ¡Uy! Mira la solita. A ver. ¡Uy! Mi amor. ¿Qué tal? A ver, tu manito. ¿Y cómo se despiden, niñitos? ¡Aufírense! ¡Mi amor preciosa!